Este es el Instituto Alborán, en la capital. Es uno de los 692 centros que abren sus puertas al alumnado almeriense en todas las etapas educativas. Casi 12.000 docentes inician su actividad. Hoy son más de 82.000 los alumnos que inician su vuelta al aula, con alrededor de unos 6.000 profesores en 177 centros de Almería. La maquinaria de nuestra provincia ya está prácticamente en funcionamiento, solamente quedan las escuelas oficiales de idiomas que inician el curso el próximo viernes. En total comienzan el curso más de 173.000 estudiantes en todas las etapas educativas. Los últimos en incorporarse lo harán el próximo 20 de septiembre. Este año la novedad, sin duda, está en la formación profesional. Se incorporan 690 nuevos profesores de formación profesional, para la que se han creado más de 47.000 plazas desde 2018. 2.000 en este curso. El incremento es importantísimo y creo que es muy numeroso. También se ha visto en el número de profesores. Han sido 3.000 profesores desde 2019 los que se han ido incorporando a la formación profesional y este año van a ser 690 los que van a cubrir las nuevas necesidades de los ciclos formativos. Yo entiendo que como es una enseñanza que no es obligatoria, pues bueno, habrá casos en los que desgraciadamente tendrán que desplazarse a otros centros. Pero la oferta de la Junta de Andalucía está llegando a un 81% de las peticiones de ciclos formativos de distintos niveles. También se ponen en valor el aumento salarial del profesorado y las inversiones en infraestructuras. Para este curso se han finalizado o se prevé finalizar 350 obras en centros educativos con un presupuesto superior a los 124 millones de euros. El contrato que se está formalizando del nuevo Instituto de la Salina ya es inminente también la licitación del Instituto de Almerimar y este año ha sido tercer curso de enseñanza obligatoria al que se ha añadido al Instituto de Huércal de Almería que la nueva consejera inauguró hace unos pocos días. En cuanto a la formación profesional también se ha invertido en la ampliación del Instituto Murgi en Elegido o Los Ángeles y Sol de Portocarrero en Almería.